La cultura también se reactiva y los museos abren de nuevo sus puertas. El Centro Atlántico de Arte Moderno ya está ofreciendo nuevas muestras. Dos proyectos expositivos de escala internacional de un artista cubano y otro kenyata alemán. Y por otro lado, una muestra colectiva con una selección de obras. Es una enorme satisfacción para nosotros desde el CAMP anunciarle la reapertura de nuestro centro. Una reapertura con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias para visitar tranquilamente y disfrutar de estas tres exposiciones. Montajes que se pueden visitar en unas instalaciones adaptadas a las nuevas normas sanitarias para ofrecer las máximas garantías de seguridad. Así incorporan dispensadores, carteles informativos, mamparas de protección y aforos limitados. ¡Gracias!